... Se arrepintió y volvió, yo sabía que no iba a cerrar la semana sin despedirse porque ella no puede no estar en la televisión en el cierre de la mañana del 11 un viernes. Laura Fernández con Santiago Muliá, van a completar el trabajo de este día, sí, reíte nomás. Gracias Marce, no te estaba escuchando, no sabés lo que ha sido este viernes, por Dios. Viernes movido y complicadito para el móvil de la mañana del 11. Estamos en La Barra, estamos en un lugar precioso, está buenísimo poder despedirnos con este móvil porque la verdad que descubrimos un lugar divino aquí, frente a la ANCAP de La Barra, se llama Popu, y este fin de semana va a estar más lindo todavía porque hay una actividad preciosa a la cual nos vamos a invitar a todos que se puedan sumar. Estamos con Fernanda, ella es del Club de Reparadores de Uruguay, a quien le agradecemos estos minutitos para charlar y para que nos cuentes de qué se trata esta actividad. Buenísimo, bueno, muchas gracias también por venir acá al Popu, estamos en La Barra y mañana vamos a estar entre las 12 y las 4 de la tarde con lo que es el Club de Reparadores Uruguay. Club de Reparadores lo venimos, nació en Argentina y ya hace 3 años que lo venimos haciendo en Montevideo y estamos muy orgullosos de traerlo fuera de Montevideo por primera vez a Maldonado, acá a La Barra, y es una movida donde lo que hacemos es reparar, juntamos voluntarios, personas que saben reparar, que tienen habilidades de reparación, con personas que tienen objetos que necesitan ser reparados. Así que si tienen en casa cosas de costura, electrodomésticos, cuestiones de bazar, ese objeto que estamos pensando capaz en tirarlo, que tiene o no un valor afectivo y que no sabemos cómo arreglarlo, bueno, la idea es que lo puedan traer al club y de forma totalmente gratuita, porque esto es trabajo voluntario, van a poder reparar sus objetos. Y por otro lado, aquellos que saben reparar, están absolutamente invitados. En esta edición va a venir gente de otras partes de Uruguay a apoyar, gente que ya ha participado en otros clubes, pero lo que queremos es que las personas que tienen habilidades de reparación, esa persona que todos conocemos, que sabe reparar, que tiene esas habilidades, que se puede acercar, vamos a tener mesas de trabajo y vamos a juntar. Como bien dice nuestro club, lo que pretendemos es combatir el use y tire ayudando a entender cómo los objetos pueden ser reparados y les podemos dar una nueva oportunidad. ¿Estamos hablando también de reciclado o no? No, nosotros entendemos que reciclar es cuando ya no hay más remedio, cuando ese objeto no tiene arreglo, a veces pasa, viene, de hecho, a veces nos pasa que vienen objetos al club, que falta un repuesto, en el caso de un electrodoméstico, o hay algo que realmente no podrá ser reparado. Bueno, ahí sí, el próximo paso es intentar que eso sea reciclado y que por tanto no se convierta en basura. Pero reparar es mucho mejor, porque reparar alarga la vida útil de los objetos y de esa manera no tenemos que estar pensando en reciclarlo, sino en seguir usando. Y además, cuando hablamos de reparar, el proceso de reparar, y eso es algo que vivimos en los clubes, nos hace prestar atención a los objetos que tenemos, si pueden ser reparados, si son objetos que pueden durar o están hechos ya de entrada para el use y tire. Y eso es lo que queremos combatir. Contanos, ya dijimos, es en Popu, frente al ANCAP de la Barra, súper fácil de llegar, vale haber gente, paren porque es acá. Contanos horario, si hay que inscribirse antes, contanos un poquito. Mirá, el horario vamos a estar de 12 a 4, así que los invitamos a que vengan temprano, es una hora que se puede disfrutar de la naturaleza, pero también esta es una linda alternativa en ese horario de sol y vamos a estar en un espacio reparado de forma totalmente gratuita. Pueden venir con sus objetos y ponerlos a disposición y participar del proceso de ser reparados. A los voluntarios, a las personas que quieren reparar, también pueden venir directamente y se presentan al equipo organizador. Está bueno si pueden escribirnos antes por las redes, así los esperamos y también les guardamos ya su espacio en la mesa de reparación. Pueden escribirnos por Instagram, nos encuentran como Club de Reparadores X Uruguay, van a ver también la cuenta de Club Reparadores General, que también está desde Argentina y con la que trabajamos a nivel de todo el mundo, pero Club de Reparadores X Uruguay, es donde nos pueden encontrar en Instagram, nos escriben, nos avisan que van a venir por Facebook también y ahí les estamos esperando también con su espacio. Si tienen herramientas las pueden traer, pero nosotros ponemos a disposición todos los elementos como para que también quien venga con ganas no más, porque quizás no tiene esas herramientas a mano, puede venir y le vamos a dar ese espacio para que pueda reparar. Salí a pasear a la barra, vi que había gente, me detuve y aprovechamos a reparar, a ayudar a otro. Me encanta. Me encanta hablar, por supuesto, porque además lo que queremos es que sea un proceso, es para toda la familia, ¿no? Hay gente que viene, pueden quedarse todo el rato, pueden venir un ratito y participar. También entre la una y las dos de la tarde vamos a incorporar y en paralelo vamos a hacer un conversatorio donde con gente de la comunidad, de Sistema B del Este y de otras personas que se van a acercar, vamos a hablar un poquito más sobre reparación y la importancia que tiene eso desde el punto de vista ambiental y de las comunidades. Eso va a estar pasando en paralelo y también las personas que les interese escuchar eso también están invitadas a venir. Fernanda, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, los esperamos a todos. Nosotros, seguramente nos daremos un... Bárbaro, chau, chau. Marce, nosotros nos tenemos que despedir del móvil de la mañana del 11 del día de hoy, pero antes contarte que estuvimos, el móvil fue movidito porque estuvimos detrás de la gente de AEBU. Que te cuento, marcha, como ustedes saben, marcha por la resistencia, hoy a las 18.30 horas se van a estar concentrando allí en el estacionamiento, en la esplanada de los dedos, concentración que luego se va a movilizar hacia la Plaza de los Artesanos, allí frente a lo que es el Banco República, en Punta del Este. Van a concentrarse allí a las 18.30 horas, pero estaban llegando a Maldonado hoy al mediodía. Entonces, bueno, lo que quiso hacer el móvil de la mañana del 11 era poder llevarles a todos ustedes la palabra de la gente de AEBU, quienes estaban organizando esta marcha, para tener un poco más de detalles, pero bueno, no lo hemos conseguido porque recién estaban llegando a Maldonado justo cuando está terminando el programa. Lo que sí decirles es que ya está dispuesto un dispositivo por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado, un operativo de seguridad, digamos, más allá de lo que es la seguridad en el tránsito. Desde hoy a eso de las 11.30 de la mañana ya se desplegaba lo que es el dispositivo, más precisamente en la parada 1, para organizar, ya se sabía que venían ómnibus también, bueno, para organizar y que estuviera todo, que todo funcionara de la mejor manera posible. Así que bueno, despedirnos con eso, contarles entonces que el horario de esta marcha de la resistencia es 18.30 horas y que si ustedes tienen que ir a Punta del Este en ese horario tengan un poco de paciencia porque sobre todo el tránsito se va a ver un poco afectado. Con esto, despedirnos del móvil de la mañana de hoy y por supuesto también de la semana, Marce, que tengas un lindo fin de semana y nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, Laura. Sí, seguramente va a estar complicado el tránsito hoy porque además viernes previo al feriado de carnaval viene mucha gente en este día a pasar, bueno, sus vacaciones, sus días de descanso, más esta movilización que seguramente será de muchísimo público, de mucha gente. Va a estar complicada la península hoy en la tardecita, así que bueno, lo único, armarse de paciencia. Los que vienen en la marcha obviamente vienen en tren de hacer lo que quieren hacer. Los que están de vacaciones, bueno, tengan un poco de paciencia, perderán un poquito de tiempo en desplazarse, pero no va a ser más que eso. Pero bueno, que se desarrolle todo como se debe desarrollar, con cultura, con civilización, de manera civilizada, de manera inteligente. Tenemos que dar el nombre de tres personas que ganaron porque sorteamos entradas para ir a ver la obra de teatro que se llama Mucho ruido y pocas nueces en el Teatro de Verano Margarita Girgú. ¿Se acuerdan que el otro día estuvo Mariana Sagasti y contó que quedaban las últimas dos funciones? Bueno, estas entradas son para una de las últimas funciones, una de esas dos. Es la del domingo 27, a las siete y media, perdón, nueve y media de la noche. Domingo 27, nueve y media de la noche, es la función de Mucho ruido y pocas nueces para la cual han ganado las entradas. Ana Correa, documento 841-7, Carlos Torres, documento 976-4, Diego de los Santos, 188-6, son las tres personas que han ganado una entrada para ir a ver Mucho ruido y pocas nueces en el Teatro de Verano Margarita Girgú este domingo 27 de febrero a las nueve y media de la noche. Felicitaciones a los ganadores y muchas gracias a todos por participar. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un muy buen fin de semana, que lo puedan disfrutar en familia, con amigos. Cuídense mucho en el mar, en el tránsito, del sol. Sigan usando barbijo y vacunándose. Nos reencontramos el próximo lunes. ¡S Boh Wes 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 Wes